En Puebla se emprendió una intensa búsqueda para localizar a una mascota muy peculiar. Se trata nada más y nada menos que de un tigre que fue visto en redes sociales cuando era paseado por la calle y que aparentemente lo tiene una familia de la Junta Auxiliar de la Libertad. Tras el reporte Ciudadano, la Secretaría de Medio Ambiente junto con Gobernación Estatal, así como el Instituto de Bienestar Animal y la Policía Cibernética, implementaron un operativo de rastreo en esta demarcación. Personal de estas dependencias estatales recorrieron las calles de la Libertad donde fue visto este pequeño animalito, pero hasta la tarde del jueves no lo localizaron. El objetivo es resguardarlo, pues el felino no es doméstico y representa un peligro para los propios dueños, pero además para los extraños.